A su mecha ahora si me voy a comprar la ropa de mis sueños, aunque deje pobre al pendeje de mi marido. Pero él tiene que agradecer que tiene una mamacita como yo en su vida tracaada. Amor he estado pensando que aparte del mamalón y talique quiero comprar una bocina para poner peso, lume y que suene más la canción que la moto que te parece vieja. Si claro mi cielo para poner mi poderísima Shakira o Waka Waka jejejeje porque nosotres las mujeres facturamos. Dos mil años más tarde. Oye mi nene cómprame la ropa más cara de Fuchi para presumir a mis amigas caras de chihuahuas viejas nalgas flacidas. Claro que si mi toxique hermosa yo haré todo por ti y tu ya sabes como pagármelo querico ovo. Mejor no me emociono porque lo tiene de dos centímetros, claro que si me amera el ratito me das la anaconde. Si mi toxique con eso te tengo bien contenta no puedo controlar a la bestia. Dos mil años más tarde. Que onda mi pelos de puche porque andas randíose pendeje. A ver con más respete amigas porque yo me ofendo y aparte porque me terminó mi chacalita tanto que la amaba y me engaño con mi papá y hasta con mi abuelo. Hay compa que herese mucho mujeres hay muchas y no se muera por una que no vale la pena por eso yo sigo mi ídolo temachi y no me dejó dominar. Que tanto dices pendeje si bien que te tengo dominado que hasta te mando a lavar mis calzones y hacer todo lo de la casa solo dices puras pendejadas mejor ya pídeme mis cosas porque creo que ya me cague. Ya ves compa como te tienen dominado pinche mandilón. Mejor tú ni te metas pelos de cuca porque si no verás mejor ya apúrate y deja de hacerte pendeje con este wey. Bueno bueno relájese vieja rubia oxigenada que otra de sus cien deudas van a querer par de pobres. Bueno compa pues fíjate que yo quiero una bocina grandota para poner a mi queso pluma y para que suene mucho más que mi moto que suene más que el motor porque la verdad esa moto está más lenta que mi abuelita y la moto que me vendieron me la vendió un bebé cabezón y la verdad es que está bien chafa más chafa que tu pinche cabello de cuca. Ok amix tú no te preocupes vamos a venderte la bocina que tanto quieres híjole que crees amix no tienes nada de feria se ve que ya no tienes ahorros perro. Y eso porque perro si ya sabes que yo soy millonario no ves mi porté todo millonario y todo con dinero a mi todos me la pelen creo que tú me tienes envidia porque parece que te explotó el boiler de tanto carbón que le echaste. A ver mi compa yo no te tengo envidia porque a ti se te ve que estás más jodide que nada así que te voy a decir la verdad la verdad es que tu vieja se gastó todo el dinero de tus ahorros en la sex shop y en el only fan de hombres y aparte de todo se compró mucha de ropa aquí en copel y aparte vino con su amante a comprarle un rolex y un iphone 15 pro max y además de todo le compró ropa nueva que haráse compa. A ver mi chiquin berly primera segunda tercera cuarta y quinta porque me quitaste todos mis ahorros para dárselos a tu amante y además de todo ni me invitaste ni un chicle desgraciade. Que te quejas si tú eres bien tacañe y la neta ni me das lo que quiero así que mi opción fue tomar prestado aunque te quedaras sin ahorros entiéndeme estoy depresiva y necesito tu comprensión ya ves yo no veo tu apoyo me hace sufrir demasiado se ve que no me quieres y no era mi amante era mi papá. Bueno mi amor está bien te creo porque a pesar de que me engañaste con mil hombres sé que ya cambiaste y me respetas demasiado yo sé que eres honesta y me dices la verdad porque me amas demasiado y no importa que me engañarás por el vecino yo siempre te amaré mi vida. Por eso te amo o mi toxique porque confías en mi y siempre crees en mi mejor vámonos antes de que se den cuenta de que ya agarre la bocina córrele misile. Vuelvan aquí pinches rates. Que inteligente eres mi Michi en vez de hacer un aburrido trámite buscaste una buena solución. Pues ya sabes mi chulita yo pienso rápido tengo mente de tiburón. Apurale vieja ponte las rolas de queso pluma. Música 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 ¡Suscríbete al canal!